Hey mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy voy a hablar del país en el que me encuentro viviendo en estos momentos, ya que España es uno de los países más turísticos del mundo. Pero, ¿qué sabemos acerca de España? El día de hoy voy a estar hablando de datos interesantes y curiosidades sobre España y los españoles. Pero antes de seguir con este vídeo, te invito a que me apoyes suscribiéndote a este canal y activando la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y bueno, ahora sí vamos a darle inicio al tema de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio sobre estas grandes curiosidades y datos interesantes sobre este gran país que yo como extranjero no conocía. Y la cosa número una es que Madrid no siempre fue la capital de España. También lo fue Toledo, Valladolid, Sevilla, Cádiz, San Fernando, Valencia, Barcelona y Figuera por el bando republicano durante la guerra civil española y Burgos por el bando nacionalista al finalizar la guerra. Qué cosas, ¿no? Yo siempre había creído que Madrid siempre había sido la capital de España, pero pues ya pude comprobar con este vídeo que no es así. Número 2. Han reinado tres reyes menores de 10 años. Y el primero fue Carlos II, Alfonso XIII e Isabel II. Y cuéntame, ¿tú sabías esto? Número 3. España es el primer país del mundo que más donaciones de órganos realiza. Y es que lleva siendo el líder de donaciones de órganos desde hace 25 años. Número 4. El país con mayor número de bares por habitantes del mundo. Y un dato muy importante es que la ciudad que tiene mayor bares en España se llama León. Número 5. El mayor productor de aceite de oliva del mundo y la primera potencia mundial exportadora de aceite. Número 6. El restaurante más antiguo del mundo y según el libro de los récords diners queda en Madrid. Y se llama Restaurante Botín fundado en 1725. Número 7. Y el restaurante más caro del mundo queda en Ibiza. Y se trata de restaurante Sublimotion. Y una cena cuesta 1.650 euros por persona. Qué barato, ¿no? Número 8. El gazpacho, la sopa de ajo y el cocido son las tres comidas más antiguas de España. Número 9. La gripe española. En realidad solo de española tenía el nombre, ya que esta terrible pandemia del año 1918 no comenzó en España. Entonces, ¿por qué se le conoce como la gripe española? Bueno, muy sencillo. Fue porque el primer país en hacerse eco de esta noticia fue España. Número 10. El único desierto de Europa se encuentra en España y es el desierto de tabernas en Almería, popular por servir a las películas de Hollywood sobre el oeste. Número 11. Tiene el faro activo más antiguo del mundo. Y es que se trata del faro romano más antiguo del mundo y el único que se encuentra en funcionamiento. Y se trata de la Torre Hércules en la Coruña, construido en el siglo II. Número 12. Tiene un acueducto del siglo I que aún abastece agua a una ciudad. Y se trata del acueducto de Segovia. ¿Lo sabías? Número 13. Y la palabra española más larga cuenta con 23 letras y se trata de electroencefalografista. Número 14. El templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona será la iglesia más alta del mundo. Se calcula que esta obra terminará en el año 2026 y cuando se ve por terminada esta obra medirá 172 metros de altura. Número 15. Frías es la ciudad más pequeña de España. Esta ciudad se encuentra en la provincia de Burgos y pasó de villa a ciudad en el año 1435. Y algo muy interesante es que fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 2005. Y esta ciudad cuenta con 350 habitantes. Número 16. Cada seis meses la isla de los Faisanes, en la desembocadura del Vidasoa, cambia nacionalidad, pasando de ser española a francesa. Y después que pasa seis meses en Francia, esta ciudad nuevamente regresa y pertenece a España. Qué curioso, ¿no? Número 17. Las tapas son un orgullo nacional. Pero hay varias teorías alrededor del nombre. Pero una de las más convincentes cuentan que en sus comienzos consistían en rebanadas de pan o lonchas de embutido. Que se servían para tapar las bebidas y de esta manera no pudiera entrar a la bebida ninguna mosca o ningún bicho. ¿Tú qué crees acerca de esta teoría? Número 18. La tradición de las 12 uvas de Nochevieja tiene su origen en el año 1909. Cuando para aquel entonces hubieron cosechas con muchísimo excedente de uvas y de acá se crearon las uvas de la suerte. Número 19. Es el segundo país con más viñedos en todo el mundo. Ahora se entiende por qué en España el vino nunca falta. Número 20. La siesta. Y es que es una de esas costumbres que siempre está asociada con los españoles. Aunque no es tan común como se cree. Alrededor del 60% de los españoles afirma que no duerme la siesta. Y tú perteneces a ese 60%. Número 21. Inaugurado en el año 1901. El parque de atracciones del Tibidago en Barcelona es el parque de atracciones más antiguo de España. Número 22. El español está formado por miles de palabras y expresiones de origen árabe. Y es que la dominación de los moros sobre España durante 800 años, el castellano ahí fue donde adaptó miles de palabras árabes. Número 23. Algunos de los inventos y descubrimientos españoles son La fegona, el chupa chups, el submarino, el futbolín, la pluma de escribir, el teleférico, el autogiro, la escafandra, el traje de astronauta, la jeringuilla desechable y como inventos culinarios, la mayonesa que fue creada en Menorca. Y también este gran descubrimiento que fue la anestesia epidural. Número 24. España posee 52 aeropuertos. Número 25. El metro de Madrid es el sexto más largo del mundo. Número 26. En España pueden sancionarte con hasta 100 euros por conducir con la mano o con el brazo fuera de la ventanilla. Número 27. Y es que en España nos faltan fiestas curiosas. Desde la famosa tomatina... ¡Hasta las fallas! Pero sin duda alguna una de las más raras de todo el mundo es la romería de Santa María de Ribarteme, durante la cual tiene lugar un curioso desfile de ataúdes. ¿Pero qué creen? Este desfile de ataúdes es nada más y nada menos con muertos vivos. Y es que dicen que quien tiene una enfermedad grave o escapó de la muerte de alguna forma, se encomienda a esta santa para rogar por su vida o mostrar su agradecimiento. Que es curioso, ¿no? Primera vez que escucho esto. Y es lo que me gusta hacer este tipo de videos. Que aprendo cosas nuevas. Número 28. En el año 2005, España se convirtió en el tercer país en donde el matrimonio de personas del mismo sexo fue legalizado. Y bueno, mis amigos, esto era algo que quería compartir con todas las personas, ya que considero que hay datos muy, pero muy curiosos, cosas que yo no sabía de este país. Y la verdad es que quedé encantado, quedé maravillado con toda esta información. Si has encontrado algún fallo, dato erróneo o quieres añadir otra curiosidad, por favor estaría agradecido que lo dejaras por aquí abajo en la caja de información. Y de esta manera estaré atento leyendo sus aportes. También quería decir que a las primeras 10 personas que por acá dejen algún saludo en específico, los estaré saludando en mi próximo video. Y bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Espero que les haya gustado mucho el contenido de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!